¿Qué es la universidad de los conocimientos? Encontrar en un lugar la facilidad para todos los medios, tanto empresariales, académicos y de gobierno, fuentes de conocimientos especializadas para resolver un problema de la comunidad. A mí se me hace eso fabuloso la idea y realmente los felicito y pues estoy también en sus órdenes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.